En esta serie número 15 de lo que va del Pomares 2022, los mineros del Caribe se enfrentaron a los defensores de Río San Juan, donde quedó la serie dividida a dos por bandos. Este fin de semana Roberto El Nene Martínez batió de 13-6, impulsando tres carreras, una anotada, un honrón, sin ponches, le otorgaron dos bases por bolas, subiendo su averaje a 2-99, liderando nuevamente la tabla de bateadores del equipo. En lo que va del Pomares, El Nene ha jugado los 60 juegos, teniendo 174 turnos albates, en esto ha propinado 52 sencillos, 9 dobletes, 4 triples, 2 honrones, es líder en carreras impulsadas con un total de 25 y 17 carreras anotadas, ha sido golpeado cinco veces, le han otorgado 15 bases por bolas, lleva 25 ponches y ha bateado cuatro veces para doble play. En esta serie se propinaron dos vuelas cercas, uno a cargo de Roberto Martínez Harvey y el otro del receptor Yaxamil Reyes Pedro. Asimismo, hubo un total de 26 hits en colectivo, un triple propinado por David González, impulsador de tres carreras, el picheo de Río San Juan les propinó 16 ponches y seis bases por bolas, sin embargo, en los cuatro juegos lograron anotar 16 carreras. Mientras que en el picheo minero estuvo dominante, Bismar Salazar, quien fue el pitcher ganador del primer juego, en los seis innings lanzados le otorgaron cuatro sencillos, dos carreras limpias, dio tres bases por bolas y poncho a tres, luego lo relevó el mulucuqueño Nelson Ochoa, quien lanzó un inning completo sin permitir hit ni carreras. En el segundo juego le tocó el turno a José Benavides, quien lamentablemente no pudo dominar sus lanzamientos en los dos puntos innings lanzados. Otorgó dos bases por bolas, poncho a uno, le dieron un hit y una carrera limpia, saliendo sin decisión. Luego en relevo el bonanceño Eiton Mayrena, quien fue el ganador del partido, lanzó tres innings completos, dio una base por bolas, solo permitió un hit sin carreras. Al final el juego fue salvado por el cuneño David García, quien pichó dos puntos innings, poncho a tres peloteros y no permitió ni hit ni carreras. En el tercer juego, Álvaro Amador fue el encargado de la lomita, donde permitió dos hits, le anotaron dos carreras sucias, otorgó dos bases por bolas y poncho a seis en los seis innings lanzados. Finalmente, en el último juego, Yumar Morales debutó como abridor, donde no le fue nada bien. Enfrentó a tres bateadores, no pudo sacar ni un aún, permitió un hit, dio una base por bola, le anotaron una carrera limpia. De inmediato Gilbert Smith llevó a relevar a Olmer Acuña, quien lanzó 1.1, le propinaron cuatro hits, tres carreras limpias. Luego llegó a cerrar Manuel Guillén, quien hizo un espectacular relevo de 4.2 innings lanzados. No permitió carrera, otorgó una base por bola, un hit y ponchó a cinco. De esta manera, los mineros del Caribe ganaron el primer juego 11 a 2, el segundo 2 a 1 y el domingo perdieron 2 a 0 y 4 a 2. Ahora tienen un balance de 18 juegos ganados y 42 perdidos. Continúa en la posición número 17 de la tabla del Pomares. Este próximo fin de semana se enfrentarán a los cañoneros de Madrid. Para Rustv, Neylin Calderón.